Hola muy buenas noches Plutitos y Plutitas, Hombre, Mujer, Primera, Coco, Caracolo, Piedra, Bienvenidos a un nuevo video y de una vez les advierto que si se quieren quedar a ver la reseña y la crítica es bajo su responsabilidad porque hoy así va a estar que arde y es que pasaron muchas cosas buenas, regulares, que me sorprendieron, que me gustaron y que no me gustaron pero ustedes saben que yo tengo que ser sincero, yo no puedo seguir la borregada, yo no puedo solo dar una crítica por quedar bien y honestamente meter personas por popularidad a mi y que no aportan nada al proyecto y que hacen porquerías conmigo no me van y bueno, vamonos a lo que nos truje a desmenuzar y a criticar bueno, los primeros 4 personajes estuvo Llama, Pixelboy, Sardina y Pastelito sale Llama, algo que tiene Llama es que tiene esta personalidad, esta forma de seducir, de caminar, de moverse, como les digo, de dar una imagen, de proyectarnos algo cantó la canción de una loba, sabemos que canta bien, creo que lo hace muy decentemente y su forma de bailar, de matizar, de poner una mano, un brazo, va, va, coreografía realmente lo complementa y yo a Llama le di un 8 bien decente, aclaro, estoy dando un 8 conforme a todo el programa si lo comparáramos con otras actuaciones, pues no sería esa calificación, pero 8 y de ahí nos vamos con Pixelboy y va de nuevo si no quieren escuchar lo que voy a decir de este personaje en unos segundos para cambiarle de video porque es bajo su responsabilidad y recuerden que aquí el que critica y responde se pasea en el carrusel y se aguanta ok Pixelboy fue una por que y una super porquería un desastre si tuviera que hablar de las peores actuaciones no del capítulo no del programa no de la temporada sino de todas las temporadas de quien es la máscara México pondría Pixelboy yo no sé que fue a hacer era desafinado iba fuera de tiempo no pasó nada no hubo show fue monótono fue aburrido fue sin chiste y eso es lo que pasa por poner a alguien que solo está de moda ponerlo a la fuerza no es una persona que baila no es una persona que canta no es una persona que actúa no es una persona que conduce no ha hecho nada México solo por ser a ver vámonos directo Nicola Porchela llegó a Guerreros y no le cayó bien a la gente estuvo en cuatro elementos y no pasó nada con él su mejor papel en México ha sido estar en la casa de los famosos y hacer el personaje del mayate de Wendy Guevara la gente se lo compró les gustó y lo consumieron pero con esta actuación queda en claro que talento de algo no le veo dice alguien tiene chiste 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 ser guapo no perdónenme pero aquí en México hay una colonia que es Polanco Coloma de Chapultepe que ves colombianos y de cualquier nacionalidad más guapos eso entonces fue de verdad algo que se debería de olvidar ok y ese es el problema que por unos puntitos de rating más y menos que es una persona que en dos años tres años va a desaparecer porque lo están metiendo a la fuerza a los proyectos Nicola Porchela está para Guerreros para otros para Exatron para donde le quieran meter o métanlo de modelo él viene de Perú a decir que eres el gran conductor y cuando lo pone no ha hecho nada pero bueno esa es mi opinión y si a ustedes les gusta y les encanta está bien pero a mí en general Pixel Boy fue lo peor de todas las temporadas de quien es la máscara y bueno y bueno nos vamos con Sardina y como les digo en el reino de los ciegos el tuerto es rey ¿qué pasó con Sardina? cantó la canción de ella no tiene novio o ella no tiene novio ya no me acuerdo hizo lo mismo sin novedad lo volvieron a poner como en una en un escenario en un elevado de nada movió las manos no movió los pies rutinario sosos sin chiste pero cuando ves a Pixel Boy que fue una porquería esto pues viene siendo algo decente ah yo a Pixel Boy le di un cero debería ser un menos mil pero bueno cero y a Sardina que también es una actuación deplorable le di un dos y de ahí nos vamos con algo que a mí me despertó me emocionó me gusta y lo valoré y creo que de estos cuatro fue lo lo mejorcito por un poquito venció a este a llama es pastelito ay lo que me encanta de pastelito es que creo que coordina muy bien el manejo de las manos con la fuerza que le pone a las botas definitivamente creo que es una máscara que es muy complicada para ella porque hay unos momentos como que se le va la máscara y tiene la fuerza de corregir y de moverse canté una canción de Karol G que es la de TQG o algo así como les dije la voz fue buena fue bueno en movimientos hizo una coreografía proyecta de verdad se le ve el esfuerzo y eso yo lo valoro así que le doy un 9 y bueno como les dije bajo estas críticas yo hablando con uno de ustedes decía esto y esto y esto tiene que pasar y si no pasa así aquí es mano negra y bueno los investigadores obvio salvan a pastelito que era merecidísimo el público bravo salva llama que era lo que como se me hacía correcto y de estos dos abortos entre Sardina y Pixelboy pues deciden que Sardina se salva que también se me hacía correctísimo y pues el la asquerosidad de Chau de Pixelboy y de la máscara que está ahí pierde se quita la máscara ya les dije que fue Nicola Porciera que podrán gustar eso no mi crítica pero díganmelo con argumentos y aquí en México ni ha hecho novelas ni canta ni ha actuado no ha hecho nada y meter personas de relleno se me hace realmente una tontada hay tanto talento y meter a alguien por fama que en dos años creo que va a desaparecer porque sin talento no se puede sostener bueno que aquí tenemos a Newt y a miles de personas que están de relleno igual así va a ser pero ustedes digan ustedes qué opinan si están de acuerdo no están de acuerdo recuerden que comenten y bueno nos vamos con la segunda parte que estuvo puerco punk carritos chocones y dientes y namasté hay que una sorpresa les voy a decir por qué puerco punk me gustó mejoró mucho creo que la elección de la canción le cayó muy bien no les puedo decir que fue algo wow pero tampoco fue nada miau creo que como les dije corrigió y fue un buen show yo le doy un 7 y pues creo que le bajó a este humor y me agradó mejor o sea me agradó más de ahí nos vamos con carritos chocones ay carritos chocones yo no les veo gracia no les veo ni la conexión no les veo lo coreográfico cantaron la de jumping pa 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 la misma no termino la terminó también le doy le doy un 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 sí un aclaro estoy calificando en esta ronda porque si comparara a todos podría ponerles algo más y de ahí siguió dientes a ver a mí no me gusta la música de ritmo tumbao o como le llaman creo que a él le jugó bien porque al público le gustó creo que ubica la canción de peso pluma conectó y ahí es donde viene como mi tal a mí no me desagrada como cantadientes la máscara no es mi favorita pero cuando uno sabe que detrás de él está por el tal pues el chavo no es la gran voz pero talento tiene y de ahí yo no sé si ustedes están de acuerdo como yo pero para mí para mí para mí en lo particular creo que me podría atrever que era lo mejor de estos cuatro personajes es una amaste creo que el que le quitaran esta este efecto de que estaba sentado de que pudiera pararse cuando rapeó se deslizó creo que la canción prendió mucho fue la de mi gente yo lo creí muy correcto su show yo estaba como ah mira ok lo voy a ver en la siguiente ronda de verdad me agradó me despertó y luego ya nos vamos o sea vámonos ya a las votaciones los investigadores salvan a por copón que yo dije ok ok se los acepto pero de ahí meten a carretos chocones dije no lo dudaba porque creo que no iban aquí no iban a eliminar a su máscara con cuatro personajes dije bueno pero ya honestamente entre dientes y namasté yo les decía con el que estaba platicando con Víctor le dije pues se ve dientes y va a ser con Stalin y y de repente gran sorpresa salvan a dientes dije su mejor noche de namasté y el el mejor la mejor actuación de estos a mi parecer de estas cuatro máscaras y le eliminan hmm no sé se me hizo como no sé piensa mal y hace para pero bueno se quita la máscara namasté y era este no Jorge D'Alessio no era el D'Alessio Ernesto D'Alessio pero este pues es es un chavo que canta baila hace de todo y le hubieran dado un poquito más en el programa creo que no me hubiera desagradado este y pues es lo que pasó los dos eliminados son este Nicolás Corsella con Pixelboy y namasté con Ernesto D'Alessio bueno eso es todo este y miren les voy a hacer como una notación yo estaba en dos opciones en guardarme mi opinión y decir ay miren pues miren si esto muy bonito o decir lo que realmente siento y ya en estos grados que he sobrevido a a enfermedades a huracanes a temblores una raya más al tigre no me va a dar y bueno ahora si los dejo gracias de nuevo por estar aquí gracias por darme like gracias por existir de verdad y como de nuevo atrévanse atrévanse a hacer lo que quieran ser y que no les importe nada porque recuerden que la única persona con la que dormiremos toda la vida y vivimos las 24 horas y que solo se escuchan de verdad a diario somos nosotros mismos los demás pues si bienvenidos quien te aporte y quien no pues bye ahora si los dejo adiós esperense 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 yo me estoy despidiendo y quiero hacer un resumen en general estamos de acuerdo que llama es Alejandra Espinosa sardina ese yo no yo no lo he investigado no lo he seguido pero es el tal bitter que es un actor pastelito es Yvonne Montero Puerco Punk es una chica de hash la grandota no me acuerdo como se llama Carretes y Cones tampoco me ha llamado como tal la atención dientes por Stalin super claro las pistas ya las esas si si las voy a si lo voy a hacer y pues bueno ya es todo bueno díganme ustedes que tal les pareció el programa díganme quienes creen que son quienes están de acuerdo de desacuerdo cual fue su favorito cual fue el menos aquí están como el bufete para servirse ahora si los dejo adiós chau chau